Si tú sientes cerca un barullo y no sabes qué es Es un ángel llegando aunque no lo ves Para acercar nuestras oraciones a Dios Sin más abre el corazón y comienza a cantar Que no hay gozo más grande que el amor celestial Y los ángeles ya vienen a celebrar Si vuelan los ángeles en el lugar En medio de todos y sobre el altar Trayendo las manos llenas de bendiciones No sé si el cielo bajó, qué fue lo que pasó Yo sé que está lleno de ángeles Sí, y que el mismo Dios está aquí Sí, los ángeles vuelan, la iglesia se alegra Todos cantan y lloran y las almas se elevan Se asusta el infierno, se aleja el mar Siente el ruido de alas Los ángeles vuelan, los ángeles vuelan Confía hermano que ha llegado la hora La hora de Dios y te quiere encontrar Sí, los ángeles vuelan Sí, los ángeles vuelan, la iglesia se alegra Todos cantan y lloran y las almas se elevan Se asusta el infierno, se aleja el mar Siente el ruido de alas, los ángeles vuelan Confía hermano que ha llegado la hora La hora de Dios y te quiere encontrar Sí, vuelan los ángeles en el lugar En medio de todos y sobre el altar Trayendo las manos llenas de bendiciones No sé si el cielo bajó, que fue lo que pasó Yo sé que está lleno de ángeles Sí, y que el mismo Dios está aquí Y que el mismo Dios está aquí Por nuestras familias Para que el ejemplo de la familia de Nazaret Reine siempre en ellas la unión, la paz y el amor Escucha, oh Padre, la oración que nos hiciste presentar Por todos los niños, jóvenes Y manuten y concedemos siempre lo mejor para todos Por Jesucristo nuestro Señor Aunque mis ojos no te pueden ver Te puedo sentir Sé que estás aquí Aunque mis manos no pueden tocar Tu rostro, Señor Sé que estás aquí Mi corazón Puedes sentir Tu presencia Tú estás aquí Tú estás aquí Puedo sentir Tu majestad Tú estás aquí Tú estás aquí Mi corazón Puede mirar Tu hermosura Tú estás aquí Tú estás aquí Tú estás aquí Puedo sentir Tu gran amor Tú estás aquí Tú estás aquí Aunque mis ojos no te puedan ver Te puedo sentir, sé que estás aquí Aunque mis manos no pueden tocar Tu rosa Señor, sé que estás aquí Mi corazón puede sentir tu presencia Tú estás aquí, tú estás aquí Puedo sentir tu majestad Tú estás aquí, tú estás aquí Mi corazón puede mirar tu hermosura Tú estás aquí, tú estás aquí Puedo sentir tu gran amor Tú estás aquí, tú estás aquí Mi corazón puede sentir tu corazón